¿Recuerda quién eres? Yo no lo recuerdo mucho. A ver si me ayuda el siguiente invitado. Jesús García Ortega, naturópata holístico, chamán urbano. Que ya estuvo aquí en el programa y nos habló precisamente de encontrar, de conectar con la esencia. Entre otras cosas. Jesús, bienvenido. Muchas gracias. ¿Recuerda quién eres? Bueno, me ayudas a mí a preguntarme, no sé, ¿quién soy? Así, a ver si recuerdo ya quién soy de una vez. Muy bien. Mira, pues antes de empezar me gustaría, como nos enseña el chamarismo, hacer una pequeña oración donde le pido al gran espíritu, al gran misterio, al que es conocido por el min nombre, el innombrable, pues que encienda la llama de la sabiduría de mi corazón para que mi mente se calme y puedan salir por mi lengua palabras de amor que puedan llegar al corazón de todas las personas que nos estén escuchando. ¡Ajo! Muchas gracias. Me gusta esa manera de empezar. Bueno, recuerda quién eres y quiénes somos. ¿Quién soy yo? ¿Yo quién soy? Al día de hoy, la pregunta que más perturba a todas las personas es preguntarle quién eres. Así de sopetón incluso o ya con una preparación. Si yo te preguntase a ti quién eres, ¿tú qué me dirías? Así, a grosso modo, ¿serías capaz de dar una respuesta a esto? No. Es complicado. No, ahora mismo no, te lo digo. Es complicado. Porque soy todo, soy nada, soy tantas cosas y a la vez no soy nada. Es que no sé, no sé quién soy. Sí, todo eso viene a raíz de que hemos perdido, hemos perdido toda esa raíz fundamental y primigenia que está dentro de nosotros, que va en acorde con lo que nosotros conoceríamos con la psique, la comunicación que tiene la psique con la parte consciente y, bueno, pues eso es lo que nos llevaría a buscar o a recorrer lo que conoceríamos como el camino del héroe y a partir de ahí sacar nuestro propio mito, que parece así como un poco de cuento, pero realmente nos lo han estado bombardeando siempre, siempre desde Hollywood, nos han estado bombardeando las películas de los héroes, siempre nos han puesto héroes y hay libros y hay muchas cosas escritas de toda esta información donde realmente nos muestran cuál es el verdadero camino a seguir, aunque nos lo, digamos, tipifiquen en las películas y demás. Pero si volvemos a un origen primigenio, nos vamos al momento de nuestra concepción, en el que el esperma de nuestro padre, pues, está, tiene todo el óvulo rodeado, ¿no? Y solo uno de esos espermas fecunde ese óvulo entrando dentro de ese óvulo y en ese momento, justo en ese momento, se nos quedan marcados nuestros genes, nuestros genes, esos cromosomas XY o XX, en ese momento se quedan ahí marcados. ¿Qué es lo que ocurre? Que en el momento que eso pasa, es como una pequeña maldición. Todas las, digamos, como todos los genes heredados que lleva mi padre o que lleva mi madre son pasados a mí, por ende, en ese momento. Y esa célula, de repente, bueno, hay un proceso químico, un proceso biológico, se convierte en lo que se conoce como una célula. Al poquito tiempo esa célula se divide en otra célula que es totalmente igual a esa célula. Y así sucesivamente, hasta que esas células forman lo que serían los órganos, forman lo que serían los tejidos y forman lo que es un cuerpo. Un cuerpo que está compuesto por miles de millones de células, cada una vive una individualidad, pero todas juntas forman a ti, a mí y a cada uno de nosotros. O sea, es impresionante todo ese complejo biológico que llevamos dentro. Dentro de nosotros hay una serie de mecanismos biológicos que son impresionantes. Es como si tuviéramos un montón de ecosistemas dentro de nuestro cuerpo en donde hay una serie de seres que viven, otra serie de seres que se encargan de que esos seres vivan bien, otra serie de seres que se encargan de que esos seres que se encargan de que los seres vivan bien pongan orden y no se vayan de madre, y otros que lo destruyen todo. Entonces, hay una vorágine de historias ahí que son súper influenciadas por la energía. En la cultura chamánica, en la cultura de los chamanes, se dice que la energía afecta a la materia y la información afecta a la energía. Entonces, hay que tener muy claro estos conceptos y estas claves, igual que he hablado del mito, he hablado del camino del héroe, para ir desarrollándolo y poder encontrar realmente una mitología que desde siempre, desde los orígenes, nos ha acompañado. Y es muy importante para desarrollar y poder contestar realmente a la pregunta de quién eres. Entonces, si yo quisiera llegar a una respuesta, ¿por dónde empiezo? Para saber quién soy, ¿por dónde empiezo? Fíjate, lo bueno de lo que te he contado es que esos genes, o esa pequeña maldición que le damos de los padres, realmente nos afecta un 8%. Solo es un 8% de todo lo que veamos. Todo lo que además nos afecta va a ser todo lo que está en la psique o lo que podemos conocer como el campo energético o lo que podemos conocer como el aura. Fíjate, otra de las grandes preguntas que estuvo ahí en incógnita durante mucho tiempo por la ciencia era dónde colocar el alma en las personas. No sabían dónde colocar el alma incluso, tampoco sabían dónde colocar la parte inconsciente de la persona. ¿Tú sabrías dónde estaría la parte inconsciente tuya, tu inconsciente, colocada en tu cuerpo? Y parte inconsciente. Hombre, siempre todos diríamos, aquí, pero no es eso. Para mí, mi parte inconsciente está, lo envuelve absolutamente todo. Es como un océano. Así es. Que me envuelve. Y conecta con nosotros a través del cerebelo, de la parte más primitiva. Esto es información que los cajunas, los chamanes de la polinesia, te lo van a hacer porque son los que más se han dedicado al estudio de la mente. Por eso son grandes proyectores y trabajan muy bien, muy bien la psique. El hecho de que lo que ocurre con los inconscientes, en este caso, es que mi inconsciente no está solo. En este momento está conectado con el tuyo, que está conectado con todos en general. Y entonces ahí lo que hay, hay una serie de lugares que nosotros no queremos indagar o que hemos tapado. Lo tapamos con un programa, o lo podemos llamar programa, lo podemos llamar de muchísimas maneras. Y una más conocida es el ego. Ahí lo conocemos todos como el ego, que no deja de ser ese mecanismo de autodefensa que creamos desde los momentos más, desde nuestra infancia, para protegernos de la realidad que nosotros estamos viviendo en ese momento. La realidad que tú estás viviendo en ese momento no significa que sea la verdadera, sino es la que te va a generar los traumas que luego te van a llevar a generar una identidad. Y nosotros, en la búsqueda de la autoidentidad, es cuando recorremos el camino del héroe, para realmente saber quiénes somos. Nosotros, para poder llegar a la búsqueda de la autoidentidad, tenemos que pasar por tres fases. Tres fases que son importantes vivirlas. El primer momento es cuando nos toca marchar, nos toca irnos. Y aquí, por ejemplo, podemos poner el ejemplo de grandes héroes que son conocidos para todos, como sería Luke Skywalker, Frodo Bolsón, Harry Potter, Ulises, Hércules. ¿Qué tienen en común todos ellos contigo, conmigo y con todas las personas que nos están viendo? Pues que todos han hecho el camino del héroe. Todos han recorrido ese camino del héroe. Y a todos les ha pasado el primer suceso que también hemos vivido todos. Un suceso en el que nos ha sacado de nuestra conocida como zona de confort o que nos ha generado tener una incertidumbre y generar unas decisiones que son cruciales para nuestra vida. Una vez que pasamos eso, ese proceso que nos lleva a dos cosas. O te hundes en ese proceso, te hundes y no avanzas y, bueno, la vida te va a buscar otra vez, cada vez con más fuerza para que realices ese proceso hasta que al final o mueres en el intento o te quedas ahí o lo realizas. Y, bueno, es un momento clave, es un momento de partida. Esa partida donde empezamos ese viaje. Por ejemplo, pues a Frodo Bolsón, resulta que el anillo que le dieron, el anillo de poder, que era maligno, ¿no? Harry Potter le dan una invitación para ir al mundo mágico, ¿verdad? Y, bueno, Luke Skywalker, pues resulta que encuentra que su familia los habían matado y estaban quemados y entonces le genera un movimiento para irse a nosotros. No tenemos que llegar a situaciones tan extremas ni tan mágicas, pero sí nos ponemos en tesituras en nuestra vida con enfermedades, con circunstancias atenuantes, con divorcios, con etcétera, con cosas que parecen que son muy banales. Entonces, sin embargo, generan energéticamente como un movimiento muy pesado que te hace que te muevas de esa zona de confort, que ya es el momento de salir de aquí. O a lo mejor una pérdida de trabajo, hay muchísimas cosas. No quiero hablar mucho de hispania, no influir mucho, porque cada uno tiene la suya. Y a partir de ahí es cuando te toca el movimiento. Y ahí es cuando nos adentramos en una zona donde toda la conocemos como la sombra. Pero es que la sombra que tenemos no es solo nuestra. La sombra está compartida con toda la sociedad. ¿Cuándo nosotros reconoceríamos la sombra? Por ejemplo, ¿cuándo reconoceríamos la sombra? ¿Tú sabrías decírmelo? O sea, eres capaz de reconocerlo. La sombra. Yo creo que si se reconoce la sombra tiene que ver con aquello de lo que nos avergonzamos o repudiamos de nosotros mismos incluso, ¿no? Se hace sentir como una culpa, como una vergüenza. No quiero que sepan que soy así. Vale. Evidentemente, la mejor forma de saber cuándo actúa la sombra es cuando alguien de fuera nos mueve. O sea, esa es la clave. Cuando alguien te dice algo o hay algo en su conducta que te enerva, te saca de tus casillas. Y dices, yo jamás lo haría. Yo jamás lo haría. Es eso. Entonces, actúas de una forma tan automática que lo estás haciendo. O sea, y la sombra te es proyectada. Nosotros normalmente solemos proyectar la sombra. Y el sistema de gobierno lo sabe hacer muy bien. Entonces, va buscando siempre culpables. Va buscando esos demonios que son externos a uno mismo. Y lo que ocurre con eso es que entramos en el juego con mucha facilidad. No somos capaces de discernir que es un juego realmente. Realmente, si somos capaces de discernir es porque tenemos un estado de madurez muy grande. Y eso lo hemos perdido. El estado de madurez en donde los hombres aprendemos a ser hombres y las mujeres aprenden a ser mujeres, eso ya está perdido. Eso antes se hacía con ritos de paso. Ritos de paso para la madurez, por ejemplo. Los nativos americanos tienen unos ritos de paso impresionantes, muy potentes y al día de hoy todavía lo siguen haciendo. Como, por ejemplo, como que se creaba antiguamente, el niño cuando pasaba de ser adolescente a ser adulto, tenías que generar un ritual y ese ritual lo que debía hacer era cambiar la química del cerebro de su cuerpo. Cambiaba la química. Tiene que cambiar la química cerebral para que nosotros alcancemos una madurez. Por eso ya tenemos que ir como a extremos, como tal. Entonces, ese niño que ya alcanzaba esa pubertad para alcanzar esa madurez, pues la gente del pueblo se disfrazaba con máscaras de demonios y con máscaras de sombras y tal. Y entonces la madre ya lo preparaba para lo que venía. Entonces, todo el pueblo llegaba, lo arrancaba de los brazos de su madre. La madre, pues, hacía un poquito el teatrillo porque tenía que hacer lo que era necesario para que él viera que era arrancado de la madre. Que eso es lo que a día de hoy la sociedad no está preparada. Que nos arranquen de los brazos de nuestra madre y no solo de nuestra madre materna. Porque hay mucha gente que nos puede estar escuchando y dice, yo es que con mi madre me llevo fatal. Pero es que luego tenemos a la mamá o al papá Estado, que también está ahí, con cosas que quieren que seamos siempre dependientes de ellos. Entonces, el hecho de que te arranques es algo que ya te genera un cambio fuerte. Entonces, él ha llevado a un lugar donde tenía que pasar una serie de pruebas. Esa serie de pruebas siempre, eso fue una parte del camino del héroe en la segunda parte, que es cuando nos encontramos con una figura de poder. Una figura que va a acompañar, una figura que va a poner orden. En ese caso era un chamán, un mago, un ermitaño, un sabio, que daba las pautas para las pruebas que tenía que hacer. Entonces, a lo mejor lo más normal era cazar. Que ya cazar con arco y con flecha o con una lanza ya es complicado. Si hay mucha gente que le cuesta con una escopeta, imagínate cazar así. Y era algo que le tenía que generar un movimiento muy fuerte. De forma que cuando el chico volviese, su química del cerebro ya había cambiado por completo. Ya se sentía autosuficiente. A día de hoy es muy complicado. Aquí en España se hacía la mili. También, bueno. Algo parecido. Algo parecido, pero bueno. Hasta cierto punto era bueno. Y, bueno, dependiendo de la experiencia de cada uno, por supuesto. Y, bueno, pues esto es lo que llevaba a estos ritos. Otros ritos que hacían, por ejemplo, nativos americanos, era que los chavales cuando alcanzaban ese estado, hacían una ceremonia también en el pueblo y salían con los ojos vendados del pueblo y los metían en los bosques. Y los bosques de Estados Unidos, en aquella época, más salvajes, pues estaban rodeados de animales muy salvajes, que era la supervivencia como tal. Y tenían que pasar toda la noche con los ojos vendados al lado de un árbol que lo colocaba a su padre, lo llevaba a su padre y lo colocaba, hasta que los primeros rayos de luz alcanzaban su rostro y entonces se podía quitar la venda. Yo no me quiero imaginar lo que tiene que ser pasar una noche entera, encima con los brazos tapados, sin poder moverte, sabiendo que puedes ser presa de cualquier tipo de depredador. Lo bonito de todo esto es que cuando se quitaba la venda, el padre siempre había estado a su lado protegiéndole. Es una figura de poder. Entonces, la manera en la que nosotros vamos avanzando en este viaje, reconociendo esa sombra, adentrándonos en esos lugares profundos, oscuros, donde no queremos mirar, donde hay abominaciones y donde hay una serie de cosas de nosotros que serían abominables, porque son abominables a nosotros. Si se dan las circunstancias adecuadas, podemos generar cualquier tipo de acción, siempre que se genere las circunstancias adecuadas. Mientras que no se generen las circunstancias adecuadas, pues como que estamos un poquito más pasivos. Lo que pasa en la sombra es que no solo están esos comportamientos y esas cosas tan negativas, también están los grandes tesoros y los grandes dones que tenemos, que los vamos tapando y solapando, porque el personajito este que hemos creado, el ego, lo que nos hace es cubrir, tapar esas partes de nosotros para defendernos, porque a lo mejor en el momento que despuntábamos en algo, pues por suerte o por desgracia el sistema no tiende a valorarlo, sino que tiende a hundirlo mucho. Si despuntas en algo que no está dentro de los parámetros establecidos del sistema, tienden a unirte, a hundirte. Entonces creas tu personaje para poder defenderte de esto, creas tu propia realidad que no tiene nada que ver a la realidad que se está viviendo y a partir de ahí, pues escondes esos dones, escondes esos talentos, escondes esas circunstancias y muchas veces cuando nos adentramos en la sombra, cuando adentramos a mirarnos a la cara, ahí es cuando realmente somos héroes. El héroe realmente no es el que hace hazañas magistrales, el héroe es el que es capaz de darse la vuelta y mirarle al miedo a la cara, mirar esas abominaciones a la cara. Y yo soy consciente de que hay una parte de mí que es luz y una parte de mí que es sombra a la misma luz, es la misma sombra y la misma sombra a la misma luz. Pero yo voy a decidir en dónde quiero estar en cada momento y tengo que ser muy consciente de ello cada vez que lo hago. Por lo tanto, son cuestión de decisiones y cuestión de ir conociéndose cada vez como uno mismo. Los ritos de paso nos enseñan mucho a ir conociéndonos y a ir generando una autoidentidad. Nosotros lo que estamos buscando es esa autoidentidad. Joseph Campbell lo plasma en su libro del héroe de las mil caras o algo así, me parece que se llama el libro, que si que lo quiera leer es maravilloso y le pueda dar mucha información muy técnica de todo esto. A mí me parece que de la misma forma que me han transmitido esto, que ha sido una forma muy llana, muy peculiar, porque los nativos siempre te van a enseñar las cosas a través de historias, a través de cuentos y a través de experiencias. Y esa es la forma con la que siempre, siempre, siempre nos hemos comunicado. Y esa es la forma con la que la psique, la psique, el inconsciente, se comunica con la parte consciente y racional. Si no hay esa comunicación, no tenemos identidad. Es muy improbable que una persona pueda generar una identidad si no está esa comunicación. La comunicación o el nexo de unión entre la parte inconsciente y la consciente son los mitos. Es una información que ha estado con nosotros desde los orígenes, que ya tiene su propia información, tiene sus propios símbolos, tiene su propia estructura, no se puede cambiar. Y está ahí en nosotros. Lo único que tenemos que hacer es conectar. ¿Cuál es la mejor forma de conectar con él? O la mejor manera. Siempre va a ser a través de los sueños, de un duermevela. Por eso siempre, cuando empezamos a trabajarnos nuestra espiritualidad, se nos anima a la meditación, a la quietud. La quietud es la que es capaz de parar un poquito la mente. Un poquito. La mente está diseñada para pensar. Entonces, no vas a conseguir un estado de mente en blanco ni nada por el estilo porque está enseñada para pensar. Pero sí podemos enseñarla a que esté en el momento presente, en el aquí y ahora. Ahora, es como se dice, ¿no? La mente está compuesta de cinco estructuras. Luego tiene tres partes. Un pasado, un presente y un futuro. Entonces, el pasado y el futuro lo tenemos mazado. Pero no tenemos mazado el músculo del presente. Ese músculo está muy enclenque porque no somos capaces de trabajar. Nos cuesta muchísimo. Pero es que ya, por definición, la mente está por lo que puede pasar o lo que pasó y que no pasó como tenía que haber pasado. Es decir, no puede estar en presente. Exacto. Hay que quitar la mente, entonces. No nos lo enseñan tampoco ni nos lo inculcan. Si eso lo hicieran desde un poquito más pequeños, sería más sencillo, más llano el poder hacerlo. Y además, a los niños de ahora es muy complicado que los puedas poner a meditar. Se aburren enseguida porque tienen... Como padre también he pecado en el hecho de bombardear su corte prefrontal, que es nuestra parte evolucionada del cerebro, que es lo que nos separa de los demás animales, de bombardeársela con pantalla blanca. Entonces, la pantalla blanca lo que hace es que cambia la química del cerebro y genera la dopamina, el exceso de dopamina, ta, ta, ta. Y ahí es cuando cae el virus. Necesitan estar estimulados continuamente. Continuamente. No pueden aburrirse. Aquello de decir, ¡abúrrete! Pues no, siempre necesito hacer algo. Exacto, exacto. Eso es. Eso nos pasa a los adultos también, ¿eh? Nos pasa a los niños, ¿eh? A los adultos. Si no somos capaces de aburrirnos, no somos capaces de tener una buena creatividad. Es imposible que tengamos. Es imposible. Yo el otro día hablaba con una amiga y decía, yo es que tengo ganas de volver a aburrirme. Pues decía, quiero aburrirme de nuevo, porque sé que si me aburro, vuelve la creatividad. Claro. Hay que aburrirse. Exacto. No hacer nada. Y eso es, a día de hoy, el sistema nos lo tiene muy… Eso está habitado, ¿eh? Cuesta, ¿eh? Cuesta aburrirse, sí. Pero cuando ya empiezas a aburrirte un poquito, ya está. Ya pasa algo que te saca. Y no hablo del móvil, ¿eh? Hablo también del ritmo que tenemos endiablado del día a día, de estar aquí, de estar allá. Exacto. Y cuando no estamos haciendo nada, la mente sí que está haciendo. O estamos pensando, o estamos haciendo, o estamos pensando. Exacto, exacto. No hay manera. Un estacazo nos tienen que dar a veces. Y a veces nos lo da, y entonces es cuando empezamos el camino del héroe. Empezamos a buscar esa autoidentidad o el monomito. El monomito significa que yo busco mi propia mitología, una mitología que va a crear en mí una estructura diseñada para poder desarrollarme y vivir una vida plena, tal cual. No es magia. No es magia. Está ahí de siempre con nosotros. Al igual que cuando, por ejemplo, se trabaja la medicina energética chamánica, no es magia. Se trabaja porque, como he dicho, la energía influye en la materia. Lo que pasa es que una enfermedad, por ejemplo, que ha estado 20 años desarrollándose, no quieras que en una sesión se saque, se sane. Hay que ir al origen de donde está todo. Entonces lo que ocurre es que cuando nosotros somos engendrados y, digamos, como que esos genes quedan implantados, esos genes se activan mientras que nosotros no encontramos ese mito, mientras que nosotros no realizamos ese viaje del héroe. Por eso vienen las enfermedades tan graves, por eso tal, es que mi padre tenía cáncer, mi abuelo murió de cáncer, tal, esto, lo otro. Claro, tú trajiste esa maldición. Como no has desarrollado tu propia personalidad, es complicado que esos genes no actúan en ti. No actúan en ti. Entonces, bueno, por eso es necesario empezar a hacer ese trabajo y es importante a día de hoy, en el momento en el que estamos, empezar a generar un movimiento donde podamos indagar realmente en quiénes somos, si las proyecciones, las primeras capas, siempre son las más difíciles. Yo me acuerdo cuando nació mi hija, que vino la familia a verla, la acogían y decían, se parece a furanito, a menganito, no sé qué, menos su padre y su madre, se parecían a todo el mundo, al fontanero, al botanero, menos a su padre y a su madre. Y cuando se iban decían, madre mía, menudo baño de proyecciones que te acabas de llevar, cariño. Pues eso con todo en general, con todo. Entonces, ¿qué ocurre? Que nos vamos quedando con todas esas capas, con todas esas pieles, pues me siento a gusto. Y hacemos nuestra propia mitología. Exacto, pero no es nuestra. Es la que nos han creado, la que nos han echado, la que nos han dicho en el colegio. Pero, ¿y qué no somos si no nuestra propia mitología, nuestras creencias? ¿En qué nos quedamos? Al fin y al cabo, nos hacen como somos, ¿no? Pero lo que ocurre es que no se desfeliz. Vivimos en un estado de inconformismo constante. Eso es cierto. Entonces... Pero hay quien te dirá, bueno, el estado de inconformismo es bueno, pero es lo que hace que la humanidad evolucione, ¿no? No estar conforme con las cosas y... No, que va. No. Lo contrario. Todo lo contrario. Claro. El inconformismo lo que más hace, puedes mirar, solamente tienes que darle un poquito la vuelta y mirar la sociedad como está. Una sociedad... Neurótica. Sí, sí. Sociedad neurótica. Y que es muy manipulable. Por lo tanto, el hecho de que no nos quieren fuertes, no nos quieren autosuficientes, no nos quieren de esa forma, todo... Simplemente hay que ver cómo se va el tema del autónomo en España, ¿no? Que para ser un autónomo tienes que ser un héroe de verdad, ¿no? auténtico para poder hacerlo. Te lo ponen cada día más difícil. Porque no quieren que seas autónomo. Al sistema no quiere que seas autónomo. No le conviene. Exacto, así es. Entonces, nosotros tenemos que buscar esa forma de crear esa estructura en nosotros. No es que nos salgamos del sistema, es que expulsemos al sistema de nosotros. Expulsar al sistema de nosotros. Salir de la Matrix. Sí, bueno, pero eres consciente de que estás en una Matrix y puedes jugar al juego de ellos, como en la película. O sea, no estar contra la Matrix sino adueñarnos de la Matrix, fundirnos con ella. Sí, es como un hacker. Como un hacker. Como un hacker. Y lo puedes ir haciendo, simplemente tienes que saber que hay una serie de pautas, si las cumples, estás fuera de la Matrix y te puedes aprovechar de las circunstancias que tienen. Eso es lo que han hecho los pueblos indígenas. Ponme un ejemplo de eso. De cómo aprovecharme de la Matrix y que a la vez no influya en mí. Vale. No sea un esclavo de ella. Fíjate, el hecho de ser autosuficiente. Cuando tú empiezas a tener una vida plena, cuando tú empiezas a tener esa mitología creada correctamente, cuando tú empiezas a trabajar, a hacer un trabajo personal y haces lo que tienes que hacer tal cual, expulsas todo lo que el sistema hace que tú te enganches a él desde Los Santos, Unesle, todas las porquerías que nos venden, los productos comestibles que no son alimenticios ni nutritivos, todo eso, empezamos con lo más físico. Luego de lo más físico nos pasamos a la siguiente parte de la información que entra en nosotros, la respiración. Si hemos hecho la alimentación nos iríamos a la respiración y luego nos iríamos a la mente. O sea, tengo que tener muy claro lo que como, cómo respiro y cómo nutro mi mente. Esas son las tres claves, las tres pautas, por así decirlas, importantes. Si yo tengo eso claro, lo tengo, no me va a afectar porque no voy a resonar ni voy a ir, por supuesto, al son de las noticias que me digan o de los acontecimientos que puedan haber porque no son ajenos a mí incluso. En el momento que tú estás así vas a notar que vas andando por la calle y tú vas a tu ritmo totalmente distinto al que van los demás. Esto los chamanes lo llaman el jaguar. Es cuando tú estás haciendo en la rueda medicinal, estás con la medicina del jaguar. El jaguar es un animal que lleva con nosotros desde tiempos ancestrales, no le tiene absolutamente miedo a nada y él va a su ritmo. No le preocupa porque no tiene depredadores. Entonces, cuando tú vas fuera del sistema, te has salido del sistema, eres como un jaguar dentro de esta jungla de asfalto, de ladrillo, de cemento, de radiación. Te importa todo un bledo, con perdón, pero es un poquito como que te resbala todo. ¿Y sabes quién eres? Nadie te puede decir nada. Tienes tu espacio, tienes tu soberanía. No te influye, no hay influencias externas que te generen malestar como llegar a fin de mes, cómo voy a solucionar estos casos, como tal, porque todo se te va alineando. Entonces, ese sería el mayor ejemplo como tal. Me vino una persona una vez a hacer un tratamiento y no me quería dar ni su nombre del, digamos, como que del, ¿cómo te diría, del trauma que traía? No quería exponerse. A lo largo de las sesiones me quedé alucinando de la vida que he obtenido porque había sido una vida auténtica de héroe. O sea, había vivido unas circunstancias tan solamente extremas, había tenido circunstancias muy aberrantes, muy aberrantes que un ser humano no debería de pasar. Pero él, como una alma avanzada, pudo pasarlas. Imagínate que tu ser más querido, como puede ser tu padre, te esté maltratando desde el vientre materno. Pero a puntos insospechados. Incluso hasta allá, mientras la niñez y todo. O sea, una cosa bestial. Pero él supo encajar toda esa sombra. Se recorrió el mundo con los mejores gurús, con los mejores sanadores, haciendo todo tipo de trabajo, haciendo su camino del héroe. Recorriendo su verdadero camino, encontrándose, a ver, buscando quién era el de verdad. Solamente le faltaba un clic. Como decía, solamente me falta un clic. No sé cómo va a ser, pero... Y haciendo esto, lo consiguió. Lo consiguió. Trabajando juntos, consiguió terminar ese viaje del héroe. Necesitaba una figura para él, una figura externa de poder, que le diera las pautas, le diera los amuletos, le diera las cosas con las que se pudiera enfrentar a ese dragón, ese gran miedo que tenía, esa gran circunstancia. Y a partir de ahí, poder ser él con su propia personalidad, sin tener ningún tipo de influencia. Necesitamos un elemento externo siempre, ¿no? Al parecer. De normal, siempre necesitamos un elemento externo que nos dé ese punto de vista. Porque está tan corrompido, estamos tan influenciados, hay tanta corrupción alrededor de nosotros que por nosotros mismos es complicado que lo consigamos. Esto lo reflejan muchas películas, ¿no? El señor Miyagi en Karate Kid, por ejemplo, el maestro, el sensei, el que te revela las verdades de la vida. Hace que tú descubras realmente tu potencial, tu poder, ¿no? Lástima que uno lo pueda hacer por uno mismo, ¿no? Tienes que esperar a que venga el gurú, pero ya se suele decir esto, es decir, el alumno está preparado, el maestro aparece cuando el alumno está preparado, ¿no? Sí, y el tiempo de la gurú ya pasó. Sí. Porque no te soluciona nada. No te soluciona nada. Un chamán, un maestro, un tal, no te soluciona nada. Te da las pautas para que tú lo hagas. Claro. Pero lo tienes que hacer tú. Efectivamente. Mucha gente que viene atrás a hacerse un tratamiento que hace terapia y está muy confundida. Quítamelo. No, no consiste en que te lo quite. Vamos a ir al origen de dónde está esto. Lo que pasa es que llega un momento en el que la persona puede ser que no esté preparada para mirar a esa sombra. Esa sombra puede ser muy aberrante. Pero fíjate hasta qué punto estamos condicionados, ¿eh? Porque estamos en este discurso, necesitamos un maestro porque quizás desde pequeños ya nos han condicionado a que tenga que aparecer la figura de un maestro para revelarnos eso, ¿no? Bueno, yo recuerdo, por ejemplo, yo tengo un amigo que le encantan las artes marciales, incluso se ha formado en ninjitsu, estuvo en Japón aprendiendo el arte del ninja y eso. Y tú lo ves, y tú lo ves y es un calco de Bruce Lee. Un calco, ¿no? Y de pequeño las películas que veía era de Bruce Lee. Revistas que leía artes marciales, Bruce Lee protagonista. Es decir, nos condicionamos, nos programamos para ser aquello que hemos visto anhelado desde pequeños. O sea, nos contamos una película, ¿no? Ahí tiene un mito. Hay un mito. Hay un mito. Es el de Bruce Lee, el de un maestro que ha dominado su cuerpo, ha conseguido dominar su cuerpo en todos los ámbitos. Entonces, él ha ido en busca de esa figura mitológica que le ha hecho, pues bueno, puede ser un calco a lo mejor de Bruce Lee, pero él tiene su propia personalidad ya por lo menos estructurada. Bruce Lee no solo trabajaba el cuerpo, también trabajaba muchísimo la mente y el espíritu. Mucho, el espíritu. Y eso es lo más importante porque no podemos trabajar solo el cuerpo sin trabajar el espíritu o trabajar la mente. No lo puede separar. Si tú trabajas una y la otra no trabajas, te desequilibras y entonces ahí es donde viene la activación de esos genes malditos que llevamos en nosotros. Activación de genes malditos. Yo lo llamo así. ¿Cómo un ejemplo de esa activación de genes malditos para situarlo? Fíjate, mi madre tenía cáncer. Por ejemplo, en el caso de los hombres, pues el cáncer de vejiga o de próstata que suelen tener las personas, ¿no? mi abuelo murió de cáncer de próstata, mi padre murió de cáncer de próstata, yo tengo cáncer de próstata. ¿Cuál ha sido tu vida? Mi vida ha sido y cuando se ponen a decirte de repente ha sido un clon de su padre. Ha podido ser. Según la cultura chamánica se dice que cuando una persona muere, o sea, cuando un ser querido muere, es nuestro padre y habrá personas que dirán es que yo no quería mucho a mi padre, pero bueno, hay de todo, no deja de ser nuestro padre. y ha ido al otro plano, nosotros, por ende, esa energía se queda con nosotros. Porque cuando él se da cuenta, cuando el alma abandona el cuerpo, se da cuenta de lo que ha pasado. Entonces, se quiere quedar con su hijo para poder acompañarlo, pero cuando se queda una entidad de este tipo, todos esos genes se activan con mucha más potencia. Todo lo que nosotros hagamos, por ende, de manera automática hace que esos genes se activen. Por eso decía Carl Gustav Jung, el gran maestro del inconsciente, que mientras que el inconsciente no sea consciente, dominará nuestra vida y nosotros lo vamos a llamar destino. Pero eso no es nuestro destino. No tenemos un destino genético como tal porque lo podemos modificar, siempre y cuando seamos conscientes y coherentes con lo que estamos haciendo. Y que aún haya psicólogos que renieguen de la obra de Carl Gustav Jung. Aún hay psicólogos, que esto del inconsciente incluso no le hace mucho caso. De boquilla sí, pero la verdad no. Yo recuerdo ya que hablas de Carl Gustav Jung, otro de los maestros del inconsciente, que es Alejandro Jodorowsky, creador de la psicomagia y restaurador del tarot de Marseille, ante otros. Por supuesto. Y gran guionista de cómics, gran creador. Sabe mucho del inconsciente. Y yo recuerdo que en una conferencia hablaba precisamente de la activación de estos genes malditos. Él ponía el ejemplo de... Estaba con un amigo hablando en la conferencia, charlando y todo. Y pone el ejemplo este del amigo, que yo estaba con un amigo y de repente hablando con él se saca una cajetilla, la cajetilla de plata sí que se veía antigua y empieza a fumar. Y yo le pregunté ¿Y esa cajetilla, esto que llevas, ¿de dónde lo has sacado? Y dice, no, esto lo heredé de mi padre cuando falleció. Y Jodorowsky le preguntó a su amigo ¿Y de qué murió tu padre? Y él le dijo de cáncer de pulmón. A los dos años su amigo falleció de cáncer de pulmón. O sea, fijaos, es la activación de los genes malditos. Uno dice, no, es que esto es hereditario, esto es genético. Yo creo que es condicionado. Yo creo más en la epigenética que no en lo genético. Pero fíjate, era como una manera y Jodorowsky lo explicaba muy bien. La manera que tenía esa persona de estar cerca de su padre era calcando el mismo vicio. Hasta que al final se unió con el padre. Exacto. Muriendo de lo mismo. Exacto. Los hijos vienen siempre a reponer lo que los padres han hecho. Y muchas veces los nativos americanos te dicen que cuando una persona es maldita la maldición llega a siete generaciones. O sea, pasa siete generaciones hasta que alguien no la corta. Si alguien la corta, pues entonces la maldición desaparece. Puede ser que nuestro tatarabuelo haya hecho algo abominable porque ha podido a lo mejor robar para poder comer o ha podido hacer alguna cosa de ha podido matar a alguien por autodefensa o algo. Y eso, digamos, como que tiene una ley de la ley del calma que podemos conocer como tal y entonces eso nos va persiguiendo y no sabemos por qué somos tan desgraciados, no sabemos por qué las cosas no nos salen, no sabemos por qué vivimos las circunstancias que estamos viviendo y todo eso viene muchas veces a raíz de esas maldiciones que se pasan en los genes. en ese momento de la concepción cuando el espermatozoide ganador entra dentro del óvulo y eso es como un microcosmos y todo lo que está en el micro está en el macro y también tenemos un mediocosmos que sería la zona de medio. Entonces, todo lo que se queda grabado ahí influye de arriba abajo y lo de abajo arriba como están las leyes del Kevalión, las leyes naturales, todo eso te lo explican. Todo eso tiene muchísima, hay muchísima información ahí, no solo cuatro cosas como tales como cuando un médico le dice a un paciente le da un diagnóstico. Si nosotros somos conscientes y tenemos nuestro camino del héroe realizado, yo no soy ese diagnóstico, yo no soy una persona con cáncer, no, ese cáncer no es mío, eso es una información y la puedo trabajar. No necesito la quimioterapia para poder trabajarla, se puede hacer de otra forma, siempre y cuando tú estés dispuesto a recorrer ese camino, tú estés dispuesto, no todo el mundo está dispuesto y cuando estás por la mitad y te tienes que enfrentar a esa sombra es cuando tiras la toalla, mucha gente tira la toalla y ahí es cuando ya empezamos y caes lo que se conoce como la noche oscura del alma. Y aquí dice, ¿y por qué tengo que enfrentar a la sombra? ¿Por qué tengo que enfrentar mis miedos y mi monstruo? ¿Para qué? Para conocerte. Para conocerte. Ya me conozco lo suficiente, no me quiero conocer más. Te conoces superficialmente, no te conoces de verdad y en el momento que nosotros indagamos en la sombra donde pensamos que puede haber un monstruo, realmente hay un dios. Hay un poder innato dentro de nosotros donde pensamos que puede haber, donde pensamos que podíamos matar a alguien, realmente nos matamos a nosotros mismos. Muere esa personalidad que habíamos creado y sale una nueva personalidad totalmente distinta, totalmente renovada y eso es cuando vuelves de ese viaje, vuelves totalmente renovado, vuelves totalmente impoderado. Es que es el viaje del héroe que se repite en la literatura, en el cine, en la mitología moderna, tan moderna como la fuerza de la guerra de las galaxias, cuando Luke Skywalker que se está entrenando con el maestro Yoda. Sí. ¿Tatuan? No, no me acuerdo del planeta donde estaban, de igual. Pero en la última fase de su entrenamiento le dice el maestro internate en el bosque, en lo más profundo del bosque, ahí hallarás tu principal miedo, tu principal monstruo y enemigo, derrótalo, pam, y entra en el bosque y se encuentra con, ¿con quién? Con Darth Vader, con Darth Vader. Ahora voy a hacer un poco de spoiler porque bueno, supongo que todo el mundo lo ha visto, tampoco no creo que pase nada, pero, y entonces Luke Skywalker vence a Darth Vader y justo cuando le quita la máscara, ¿qué se ve? Su cara, la cara de Luke Skywalker. Darth Vader es Luke Skywalker. Es decir, es su peor enemigo es el mismo. Ahí se enfrenta la sombra. Exacto, así es. Y si te das cuenta, por ejemplo, pues en la película de 300... Y es entonces cuando se convierte en Jedi, ¿eh? Por supuesto. Es cuando emerge su poder. Ahí está, eso es lo más importante de todo esto. Y entonces ahí es cuando te puedes enfrentar a la vida. Y si te das cuenta, el maestro no le hace las cosas, el maestro le da las pautas. Hay que hacer esto, esto y esto. Y tú ya ganas esa maestría, adquieres esa maestría practicando lo que te han dicho, haciendo las cosas que te han dicho. Eso es así, es ley de vida. O sea, no lo puedes cambiar. Nadie viene aquí con historias nuevas y nadie va a inventar nada porque ya todo está inventado. Entonces, en la película de 300, la de los espartanos, cuando el rey Leónidas es adolescente y tiene que irse a la montaña y tiene que capturar una presa y se enfrenta contra ese lobo y te ponen el lobo como algo muy grotesco, algo muy feroz, algo que puede destruir. Sin embargo, él, pues con ese entrenamiento que llevaba, puede vencerlo, se enfrenta y puede vencerlo y vuelve renovado. Te lo dice la misma, vuelve renovado, vuelve totalmente distinto, nada tiene que ver el niño que se fue con el hombre que ha vuelto. Y eso es lo que nosotros buscamos. Antes los ritos de paso nos servían, pues eso, nosotros como hombres, en el momento de la concepción, por ejemplo, en vez de hacerlo de la forma que lo hacemos, pues nos iríamos a la montaña y meditaríamos. Lo que vamos a hacer porque es una gran responsabilidad, no es cualquier cosa, realmente te adquieres una gran responsabilidad. Y a las mujeres, por ejemplo, antiguamente lo que les hacían es que las mujeres del pueblo pues la bañaban y la preparaban para la concepción, para lo que iba a pasar, para todo ese cambio biológico que iba a tener en el cuerpo. Hoy en día, nosotros hemos sido concebidos incluso cuando nuestros padres han bebido un par de copas de más. Y toda esa información, toda esa información ha estado, se quedó grabada en ese momento de la concepción. Entonces, realmente no hay una pureza. Entonces, ¿qué pasa si hemos sido concebidos en una noche de borrachera? No, no pasa absolutamente nada. No pasa, pero no hay una pureza, no hay una, no hay, puede que haya. Hay anestesia, digamos. Vamos a ponerlo así, que hay anestesia. Hay alguno que puede, alguno, alguna persona ha podido venir un poquito perjudicado también de todo eso, ¿no? Pero no significa que sea malo ni que sea bueno. No, es. Es información que se queda guardada. Claro. Date cuenta que, lo mismo que cuando nos alimentamos, adquirimos información, cuando estamos viendo cosas, adquirimos información y la respiración es la que regula toda esta información que va entrando dentro de nosotros. Y si nosotros somos capaces de buscar esas figuras mitológicas o esas señas que están alrededor de nosotros y empezamos a encauzarlas, nuestro inconsciente empezará a comunicarse con nosotros y entonces sabremos o tendremos una guía o brújula donde sabremos cómo tenemos que ir. Es más sencillo. Cuando tú te sientes que tu vida no tiene sentido, que tal y que tal, hay un total corte, hay un cisma entre lo que es tu inconsciente y tu consciente. Por ejemplo, una de las formas en las que realmente el inconsciente se comunica más con nosotros es a través de los sueños. De eso que te levantes y dices, menudo sueño he tenido, qué absurdo, no sé qué tal, esto, lo otro. Si fuésemos capaces de llevar un cuaderno de sueños, veríamos que eso es oro. Las personas que trabajan conmigo siempre les digo, ahora empecemos a trabajar, apúntate a los sueños. A día de hoy creo que son dos que han podido tener un cuaderno de sueños como tal. Y ahí te puedo asegurar, porque yo lo hago, que hay una información que es oro. Y a lo mejor tú la lees y dices, no tiene sentido. Y los que no nos acordamos de lo que soñamos, porque a mí me pasa, no solo recordar lo que sueño. No pasa nada, porque habrá momentos en los que te vendrá. En el momento que tú realmente te comprometes con eso, fíjate, hacemos un tratamiento, ¿vale? Y en el momento 0,1 ya estás teniendo movimiento en tu campo energético, porque ahí es lo que me han enseñado a trabajar, en ese campo energético. Entonces empiezas a vivir. Te han enseñado a trabajar. ¿Quién te ha enseñado a trabajar? Pues los chamanes. Los chamanes. ¿Dónde lo aprendiste? Pues lo he aprendido en diversos lugares, desde maestros que he tenido en Estados Unidos, de los nativos americanos, en Perú y en Siberia, en la zona de Rusia, en Buryatia, en la parte más septentrional de Rusia. Personas, seres que están acostumbrados a trabajar con el mundo de lo intangible, de lo invisible. Así es. Que es donde se produce todo. Sí. Porque lo que vemos aquí, lo material es, quizá un 10% de la realidad. Y lo que pasa alrededor. Muchísimo más. Aquí etiquetas en muchas ese inconsciente que si yo que sé, incluso el haber no es y otro otro. Hay tantos nombres, ¿no? La mente intenta entender algo que no puede entender. A lo sumo puede experimentar. Claro. Porque la capacidad de recepción no tiene un límite. Nuestro ego tiene un límite. Él va a protegernos hasta cierto límite. Y en el momento que ya no puede proteger, ahí está. Cuando sabemos que está actuando el ego, eso también es, eso es muy importante y es con el miedo. Cada vez que hay un detonante de miedo, ahí está el ego activándose. Porque el ego tiene muchísimo miedo a la muerte. Tiene un miedo abrupto a la muerte. Todo lo que sea una amenaza que genere su muerte, te va a dar miedo. Y tú vas a decir de repente ¿por qué tengo miedo a tal cosa si esto no tiene nada? Porque él en su función de querer protegerte ha visto que puede ser peligroso para él y atenta contra su vida. No contra tu vida sino contra su creación, esa creación que se formó en su momento. Claro, el ego no quiere desaparecer, no quiere perder el poder. Si desaparece, ¿qué es? Pues nada. ¿Qué pasa entonces? Y para eso es tan importante emprender el viaje del héroe, vencer al monstruo, encararse al monstruo que es nuestro principal miedo porque detrás está el tesoro, está nuestro verdadero poder. Si tú no te enfrentas a tu sombra, si no enfrentas a tu monstruo, no enfrentas a tu miedo, a tu dragón, no vas a tener todo el poder. Exacto. Y no vas a poder enfrentarte a la vida y realmente hacer cosas en la vida que para ti tengan un sentido. Y tener, esto que se habla siempre de la autoestima, ¿no? ¿Cómo tener una buena autoestima? Enfréntate a tu miedo. Atraviesa tu miedo tendrás una autoestima de hierro. Sí, exacto. ¿Por qué? Porque te prepara para eso. Ahí está el poder. ¿Cómo enfrentarse a la sombra? ¿Cómo enfrentarse al miedo? ¿Cómo? ¿Cómo emprender? ¿Cómo iniciar ese camino del héroe? Vale. Primero es reconocer ese movimiento que te ha generado, embarcarte en ese viaje. Siempre todos tenemos un movimiento que nos genera la salida, la partida, el estar, el irnos, el salir de la zona de confort, siempre hay algo. Lo incómodo, o sea, ponernos en incomodidad. Esto lo decían los estoicos. Ponte en incomodidad y sabrás quién eres o qué eres. Exacto. Es que el camino estoico es el camino del héroe constante. Es el camino de encontrarse con quién eres tú de verdad. Entonces, cuando ya has reconocido ese lugar, entonces es como que tienes que enfrentar las pruebas, tienes que pasar las pruebas de la misma forma y ahí tenemos dos grandes maestros que nos enseñan a pasar las pruebas. Tenemos dos grandes maestros. Uno es Buda, bueno, Siddhartha, y el otro es Jesús antes de convertirse en Cristo. Los dos pasaron las pruebas y todos nosotros tenemos esas dos energías en nosotros. Tenemos la energía búdica y la energía crística y es muy importante activarlas y reconocerlas que normalmente cuando nos enfrentamos a esos miedos y nos enfrentamos a esas circunstancias es cuando las encontramos. La energía búdica es la energía del poder personal. Cuando Buda, después de pasar por su viaje también, que sale de... se da cuenta, ¿no? que como hijo de un rey y una reina se da cuenta de que tiene que... que todo eso que está viviendo con todos esos lujos y con todo no es real, que no... que hay algo más fuera de los límites del castillo y va a ver con su cochero, con su guardián, todo lo que había allí y ahí descubre que fuera, pues había muerta, había enfermedad, había dolor, había sufrimiento y todo el impacto y dice esto, lo que yo vivo aquí no es real, me tengo que ir de aquí, tengo que ver lo que es la vida de verdad y abandona y abandona todos esos lujos, todas esas comodidades, entre comillas, que pueda haber y se embarca en buscar su... en buscar esa identidad como tal y sigue el camino de la seta y el camino de la seta lo lleva casi a la muerte. ¿Por qué? Pues porque se tenía que perder incluso hasta el punto de desaparecer y ahí aparece una figura femenina que lo empieza a nutrir y entonces ahí descubre que hay que seguir el camino del medio y el camino del medio yo tengo mi camino del medio tú tienes tu camino del medio no hay un camino del medio tipificado cada uno tiene su camino del medio los nativos americanos te dicen que es como andar por el nervio de la pluma la pluma tiene su nervio cuanto más en el centro estés pues mejor vas a caminar cuanto más te vayas para los bordes más fuerte va a ser el batacazo que te vas a pegar y a partir de ahí es cuando se va Siddhartha se va al árbol del yogui o de lo que sea allí del centro de la ciudad y se pone a meditar ¿qué ocurre cuando se pone a meditar? pasa a sus pruebas pasa a las pruebas de que pues los niños cuando jugaban pues le daban balonazos o se metían con él los borrachos le vomitaban y le orinaban encima las mujeres lo intentaban tentar porque sabían que era un príncipe ¿y él qué hace? pues no les escupe ni les pega dos bocinazos ni nada sino que lo que va haciendo es ir cada vez más hacia adentro todos los condicionantes externos te llevan a ir hacia adentro pero ¿cómo? en quietud no en una meditación de yo estoy haciendo las cosas y yo estoy meditando una meditación un trabajo de quietud absoluta ante todas las circunstancias eso en el chamanismo es el camino del colibrí el camino del norte porque el colibrí es un ave que sabe estar estática es de las pocas aves que se puede quedar estática e introduce su pico en lo vivo para poder alimentarse y no lo daña entonces eso es lo que nosotros tenemos que aprender a saber estar estáticos en quietud ante todo la vorágine de historias que pueda haber alrededor de nosotros entonces ahí es donde vemos la luz ahí es donde se nos despierta nuestra energía búdica en toda esa sombra que hay alrededor de nosotros que son proyecciones que son circunstancias si yo consigo mantenerme en quietud soy capaz de despertar mi energía búdica que es muy importante para encontrar esos tesoros que están ahí escondidos en los lindes del tiempo y del espacio como los dejó Buda y luego tenemos la energía crística que es la energía de los cambios de los procesos de la evolución donde Jesús cuando se va al desierto es tentado tiene las pruebas es tentado él era una conciencia es la conciencia crística simplemente con hacer así las conciencias de las personas cambiarían pero él tenía que enseñar una maestría entonces ahí es cuando le dicen haz esto y cambia las conciencias no tienes que pasar por nada es la humildad de poder vivir la experiencia humana porque el ser humano ha venido a ser humano aprender a ser humano y hasta que no aprendamos a ser humanos es imposible que avancemos si tú no eres capaz de saber por qué has nacido y para qué has nacido es imposible que tu vida pueda tener sentido si a día de hoy no he sido capaz de parar y de poder darme cuenta del por qué he nacido en la familia que he nacido y aquí los más espirituales te van a decir es que tú elegiste como alma nacer aquí eso está bien pero ahora tú no recuerdas nada ¿para qué has nacido? ¿por qué has nacido? ¿qué es lo que estás realmente que has venido a hacer aquí? ahí es cuando empiezas a tener a comenzar ese viaje del héroe es cuando sentimos esa incomodidad y a partir de esa incomodidad es cuando empezamos a generar ese movimiento para ir a la sombra a esa sombra y cuando nos enfrentamos a esa sombra no solamente son nuestras también están las del inconsciente colectivo todo lo que está proyectado fuera que tampoco es toda la comunidad está ahí y ahí es cuando ahí es un trabajo duro es como hizo Buda ¿te das cuenta? es un poco lo que hizo Buda ahí nos dejó también un poco de aprendizaje entonces las personas que no son capaces de parar tampoco y de poder hacer ese pequeño trabajo de que tú pero es que no te dejan no te dejan parar Jesús ¿cómo que no te dejan? ¿yo sabes cuánto tiempo deseo eso? de pararme ahora he hecho un medio paro que estoy haciendo ayuno llevo ya un par de días de ayuno que hemos comentado antes con Jesús que él tú estuviste 30 días pudiese estar 30 días de ayuno Dios mío que crack el otro día conocí a alguien también 42 días pero llevo dos días y me subo por las paredes pero es cierto y esto es cierto que esto hace que te conozcas mejor y ves hasta qué punto es tu mente o eres tú exacto es tu mente o eres tú claro entonces a mí me está pasando eso que justo a lo largo del programa me estoy dando cuenta de que de que es como si fuera mi antiguo ego que quiero comer quiero comer quiero comer no podré y empiezan a venir pensamientos no podré en menuda me he metido ahora me quedan ocho días más de ayuno que desastre no sé qué no podré me entrará ansiedad tener un ataque entraré en pánico pero observándolo te das cuenta de que eso no eres tú de que simplemente es el ego viejo que tiene unos hábitos unas costumbres y que le has cambiado el juego como le has cambiado el juego se rebota un poco ahora no ya estoy en paz después de escucharte aún estoy más en paz Jesús es verdad es eso es poner en evidencia al ego ponerle retos ponerle pruebas ponerle incómodo porque así es cuando tú descubrirás tu verdadero poder y tu esencia exacto pero es que eso que Jesús lo puede decir porque lo ha experimentado yo lo puedo decir porque lo he experimentado hay quien dirá pero eso es muy fácil es muy fácil será fácil de decir es como todo hay que hacerlo pues hazlo eso también es un movimiento donde primero cuando empiezas a trabajar el cuerpo empiezas a debilitar el ego ese personaje empieza a debilitarse si eres capaz de disfrutar de los cambios que van a ocurrir en tu cuerpo vas a disfrutar vas a encontrar el sentido que tiene ese ayuno normalmente a los cuatro días de no comer tus instintos se disparan los instintos de la vista el olfato todo eso de repente son muchísimos más agudos de lo que tú podías tener de normal de repente te levantas por la mañana y escuchas sonidos que antes no escuchabas puedes respirar y reconoces olores que antes no podías reconocer tu paladar se limpia cuando tomas el agua incluso hasta puedes sacarle un toque de sabor dependiendo del tipo de agua que tomes y la mente está más despejada pero si te has dado cuenta todo lo que has dicho lo único que proyectaba será hacia un futuro y qué haré y qué haré y qué pasará y cómo comeré esa es una preocupación ya sabes que tiene muy mazado el músculo del futuro en la parte del cerebro ahora hay que poner la quietud en la parte del presente mazarlo también ahí hay que generarle musculatura ahí está hay que muscular el presente musculando el presente claro yo digo por ejemplo el ayuno pero que otros caminos hay para poder enfrentarnos al ego y dejar una evidencia y que uno tenga tanto poder sobre nosotros porque el ego es el camino hacia el sufrimiento eso lo sabemos todos entonces yo creo que en la vida al menos el objetivo de todas las terapias técnicas religiones tradiciones llámalo como quieras es que suframos cada vez menos ¿qué caminos hay? pues es tan sencillo primero es como reconocerlo lo primero que tenemos que hacer es reconocer cuando actúa y en vez de machacarnos porque eso es lo que suele hacer él machacarnos es saber pararlos saber parar parar el este reconocer que tenemos una autodefensa no identificarnos con ella lo segundo y lo tercero es vale pues hasta aquí o sea es esto ha pasado pero yo lo tengo que hacer me toca a mí hacerlo gracias por tu servicio gracias por el servicio que has prestado ahora me toca a mí realizar esto si tienes una comunicación contigo afable tienes una comunicación que puede llegar a ser afable vas a darte cuenta que el ego empieza cada vez a bajar el volumen porque del ego no nos podemos no nos lo podemos quitar el ego va a ir muriendo esas partes que han evolucionado en ti desaparecen esas partes entonces aparecen nuevas aparece un nuevo ego si yo no hubiera hecho un trabajo personal no tendría un ego para poder sentarme aquí y hablar contigo entonces no es ni malo ni tampoco es bueno pero nos ayuda nos ayuda pero no es nuestro dueño no es un herramienta un instrumento pero no es el dueño claro entonces si tú digamos como que aprendes sí aprendes a reconocerlo cada vez que actúa o sea estás observando en tu presente tu trabajo de quietud eres capaz de reconocer cada vez que actúa entonces eres capaz de decirle bueno hasta aquí hasta aquí en Perú por ejemplo los queros cuando van a hacer un trabajo ellos siempre van a de los trabajos que hacen siempre van a dar una parte de alimento al ego te dicen hay que dar un poquito de alimento al ego porque si damos un poquito de alimento al ego el trabajo espiritual no lo vamos a poder hacer entonces te explican hay una pequeña explicación un pequeño diálogo para que ese ego diga no corremos peligro no pasa nada puedes hacerlo no hay problema pero de forma afable si lo desafiamos nos va a desafiar es como enfrentarse a un miedo no te puedes enfrentar a un miedo porque pierdes puedes hacerlo con el miedo pero no te puedes enfrentar porque el campo de batalla y el poder lo tiene el miedo no lo tienes tú entonces ahí eso es batalla perdida como hemos hablado como lo de la película de Star Wars o lo que sea sí que podemos hay que plantarle cara sí tenemos que plantar esa cara y en el momento que plantamos esa cara que somos capaces de ver lo que hay cuando encontramos ese poder pero sin perder la quietud dentro de la vorágine sin perder el silencio dentro del ruido y sin perder el presente dentro de los vaivenes del pasado futuro eso es lo que Jesús precisamente puede hacer por vosotros Jesús García Ortega es naturópata holístico chamán urbano y además acompaña a muchas personas a conectar con el sentido de la vida averiguar cuál es el sentido de su vida de su existencia como bien dice él el camino del héroe de enfrentarse a la sombra al monstruo al dragón y detrás de ahí emerge nuestro verdadero poder por cierto ya que hablábamos de la quietud típica del colibrí el camino del colibrí y del chamán por aquí estaban preguntando ese colgante dice me encanta el colgante del invitado pregúntale por favor dónde compro si es artesanal que es un colibrí vemos ahí es un colibrí sí porque yo estoy aquí porque estoy siguiendo mi camino del colibrí entonces siento el llamado del colibrí siempre nos conecta con el alma y el alma nos dice lo que tenemos que hacer pero para poder conectarnos con el alma hay que hacer hay que hacer recorrer esa rueda ¿no? empezar por la parte de la serpiente luego empezar por el jaguar para poder escuchar el jaguar en la mente para poder llegar a la parte del colibrí a la parte del alma esto es artesanal te lo hacen artesanal y bueno en mi caso por ejemplo lo recibí a través de una iniciación a través de la iniciación es cuando me lo dieron Jesús ¿cómo puedes ayudar a los amigos amigas de Alex Comunica? eres chamán urbano ¿qué quiere decir? que te puedes hacer ceremonias chamánicas o puedes conectar con la esencia de la sabiduría del chamanismo sin necesidad de irte al Perú o a las zonas por ejemplo sino aquí en Barcelona en un entorno urbanístico hace un año celebré una boda en Madrid de unos hermanitos de la tribu que me pidieron celebrar una boda hicimos una boda con el rito del half fasting que es un rito celta donde se entrelazan bueno se dan las manos y se hace un como un nudo y entonces cuando se paran las manos se hace como un infinito se queda como un infinito hecho y es ese amor infinito que se tienen desde siempre hicimos una boda fue muy bonita donde todo el mundo pues se emocionó de lo acontecido y fue todo muy natural fue muy gustoso entonces se puede hacer cuando nosotros empezamos a ritualizar y a nuestra vida empezamos a generar pues eso el ritual hacer un ritual no significa que es algo indígena o lo que sea simplemente encontrar un sentido sagrado a lo que estás haciendo y eso lo que nos hace también es que nos cambia la química del cerebro y esa química del cerebro nos hace que también evolucionemos eso también es importante tenerlo en cuenta entonces todo esto es yo por ejemplo en mi caso lo que hago es que cuando hacemos un tratamiento se va enseñando una serie de ritos o de rituales que son importantes para que la persona pueda ir recorriendo ese camino del héroe encontrar su sentido y encontrar realmente su finalidad cuando nosotros sacamos el camino del héroe venimos totalmente empoderados cambiados y lo que nos toca es el servicio porque eso que hemos traído lo tenemos que entregar a los demás eso también es importante tenerlo en cuenta es la última fase del camino del héroe yo vuelvo del camino del héroe y vuelvo ya sabiendo cuál es mi aportación como ser humano a la sociedad descubra el sentido de tu vida y las técnicas ancestrales que te ayudan a conectar con esa sabiduría interior aquí tienes a Jesús que te va a acompañar precisamente en ese camino tenéis toda la información en su web que es el sentido de tu vida punto es el sentido de tu vida punto es o también el teléfono que veis ahora en pantalla que es el 650 58 46 55 con el prefijo 34 delante si lo contactáis desde fuera de de España ¿haces también algo online Jesús o es todo presencial o como los acompañamientos se pueden hacer online online también si es aconsejable hacerlos presencial vale yo lo digo es aconsejable si se puede uno mover es la experiencia que te vas a llevar va a ser mucho más gratificante que hacerla online que dice Rubén González precioso ritual donde se ve que hay mucha energía y conciencia muy agradecidos a Jesús dice Rubén por aquí él fue el de la OTA ah él fue que bueno pues un saludo Rubén Jesús un placer la verdad charlar contigo se me ha pasado la hora volando muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias gracias